¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene unos chilatitos por aquí Echa polvo, mira ¡Suscríbete! ¿Está cansado? Bien, vamos a llevarlos ya por casa ¿Qué tal? ¿Ya tiene ganas? ¿Tú me ganas de volver? Sí, claro ¿Tú me hacía el alemán para que no se vea? ¿Eh? Sí Deja que vaya con la niña ¡Hola! ¡Ahorita que me corren! ¡Muy bien! ¡Gorda! 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 ¡Más que gorda! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡El maroncito! ¡Que volvieron después de un año! ¡Que volvieron después de un año! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!